Esta es la dedicatoria, Juan Pedro Villarreal y Sartier O.G.M. Desde Matamoros radica en Villa Española, su nombre Pedro, él me pidió su rola, pa' que suene machín subele así, de modo que se escuche que humane esta dedicación. Desde Matamoros radica en Villa Española, su nombre Pedro, él me pidió su rola, pa' que suene machín subele así, de modo que se escuche con madre esta dedicación. Hora de bajos, otra vez vengo de vuelta, me llegó la historia escrita en una libreta, para relatar desde la vida de un camarada, que se la lleva al cien, que se la lleva a calmar, son asnos zumbando, la rola retumbando, dejando a los haters, ya estoy curado de espanto, sigo pa' delante, sé bien pa' donde voy, sin mirar atrás, listo, ya sabí quien soy. Pedro, ese que se la fleta, que está siempre al pendiente, pa' lo que se le ofrezca, por las buenas es con mal, es por la mala ni le muevas, pasa de todo hasta por mal hacer pedencias. Nada lo detiene, así se mantiene, con los pies en la tierra, sé que sigo presente, aleva mi vida, cien por ciento real, mi nombre Pedro, mi apellido Villarreal. Desde Matamoros radica en Villa Española, su nombre Pedro, el me apellido, su rola, pa' que suene machín, subele así, temor, que se escuche, que humade, esta dedicación. Desde Matamoros radica en Villa Española, su nombre Pedro, el me apellido, su rola, pa' que suene machín, subele así, temor, que se escuche, humade, esta dedicación. Desde chavales se les notaba la pasión Se fueron a Estados Unidos, sobre la misión Compró su primer mustang, después cayó a prisión Lo agarraron, deportaron, él a México llegó Aquí andamos al tiro, andamos al puro sacón Él matan saludos a su esposa y a su hijo Que lo apoyen ante todo, que lo han hecho fuerte Por el cartón, que nunca lo dejan solo Si para adelante vamos, hay que seguir la marcha Uno no se detiene, ya saben que pasa Sigo para adelante, con lo que yo tengo Lucho por mi familia, aquí me mantengo También relato su accidente, hizo pedazos de tarro Aquí sigue presente, vivió para contar los 31 de diciembre Sin tener un nacional, nada cambió, todo sigue igual Sigo con lo que me gusta, les voy a ser sincero Pero primero la familia, soy de ella y no sabemos Sobre esa quedó la dedicatoria, el barbero y el real Que le sirva por todo y española Desde Matamoros radica en Villa Española Su nombre Pedro, él me pidió su rola Pa' que suene machín, subele así Que se escuche con lo que sea Que se escuche con lo que sea La esposa Guadalupe Villanueva Soy Cooperito Union Ey, te cerca es fiel Óyeme, súbele